a levantarse, a levantarse los activistas, los hombres y mujeres que luchan por el 30%. Hoy es miércoles, miércoles, pues entonces vayamos ahora a las casas de todos los senadores, cada quien en su provincia. Esta es la hora a visitar a los senadores y pregúntenle qué día ellos van a sesionar para aprobar el 30%. Pregúntale a su senador, que su senador tiene la respuesta. Su senador le puede decir qué día ellos van a sesionar para aprobar el 30%, para aprobar 200 mil millones que le corresponden a los trabajadores, que es su dinero y que lo necesitan para combatir esta crisis económica, para pagar la factura energética más cara que todo el mundo, para pagar los servicios de alquileres, los servicios telefónicos, de internet, de agua, todos los servicios que usted recibe para pagar, para pagar los alimentos de su familia, para pagar el dinero que usted ha tomado prestado todos estos días. Vaya, pregúntale a su senador qué día es la sesión. No se quede en casa. No, en casa no, en casa de los senadores, todo el mundo ahora, para que los senadores le digan qué día es la sesión para aprobar su proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados de la República. Vayan y no sean pesimistas. No le hagan caso a aquellos que dicen que eso no se va a aprobar en el Senado. No le hagan caso a la diputada de Ginette Burnigal porque ella no votó por el proyecto y está en contra del proyecto y eso que firmó el proyecto tiene doble cara. ¿Qué usted cree una persona que firmó el proyecto, que su firma está en el proyecto y dijo que después que no votó por su proyecto? Pues entonces ese tipo de gente no le hagan caso. Sean optimistas. Vayan a la casa de los senadores allá y díganle a su senador qué día es la sesión porque usted quiere que la aprueben el 30% y los senadores la mayoría son del PLD. Son del PLD. Poca, poca, poca esperanza con la gente del PRM porque el PRM, su presidente José Paliza dijo que no, que eso no iba. Se puso de lado de los empresarios. Pero como él es amigo de ellos, él es amigo de los empresarios, yo soy amigo del pueblo y amigo de los empresarios y soy una persona imparcial. Soy un representante y por lo tanto yo lucho por los intereses colectivos, no por los intereses individuales de un grupo que quiere cada día hacerse más rico con el dinero del pueblo, con el dinero de los trabajadores, sacar beneficios. Por lo tanto, vayamos ahora. Levántense, levántense. Vayan a la casa de su senador y pregúntele cuándo es la sesión para aprobar el 30%. No se quede durmiendo en su casa porque se queda durmiendo, entonces el proyecto no se va a aprobar. Vayan del senador ahora y pregúntele cuándo es la sesión.